Pues, bienvenido, Rumi. Solo sería que me pagues lo de la renta y un depósito. Es Rumi perfecto. ¿Y qué tal con la renta? Ah, ese es un único malo. Estuve un año trabajando en El Salvador, en Médicos Sin Fronteras, y todo me lo pagaron en Bitcoins. ¿Sabrás algo de la renta? Que la Fundación Salvemos al Oso se quedó sin fondos. Yo ya tengo un trabajo, y es difícil. Yo ayudo a mis roomies, y ellos me ayudan a mí. Además, les cambio la vida. Tú no eres doctor, ¿verdad? Y tú le mintes a tu mamá, así que... Pero yo tengo ocho años. ¿Qué hacías con tu abuela o así? Me encantaba el cine negro. Uy, a mí me encanta el cine negro. ¿Es en serio? Todas las películas de Will Smith las amo. ¿Qué hacías con tu abuela o así? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!